La emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 10 de junio del año 2022, es el número 10222 que nos acompaña en esta noche del sorteo. Les hablo desde el edificio Rosetal, desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para garantizar la efectividad y la transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75 JJ Pita. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Nos dirigimos a realizar el sorteo. Previamente a este sorteo se han realizado 10 pre-sorteos para garantizar la efectividad y el funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en este momento ya tenemos los números ganadores en esta noche, que son el 2. Continuamos, seguimos con el número 2, continuamos con el número 2 y finalizamos con el número 9. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche. Nos vemos en un nuevo sorteo, El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.